Vayan por un café y hablemos de relojes. Para ver la reseña completa de este reloj Alpina Star Timer, al final va a aparecer una imagen, simplemente le das clic y te va a llevar al video completo de este reloj. El modelo es el AL240-247X, abajo está apareciendo la referencia completa. Es un reloj con movimiento de cuarzo, el movimiento es el AL240 de Alpina. Es un reloj de 42 milímetros de 10 a 4, 50.4 milímetros de largo y de ancho 9.2 milímetros. La caja o casco está hecho de acero inoxidable, su corona no es enroscada o enroscable, pero sí viene firmada. Vemos un cepillado muy fino en la lateral de la caja, su corona viene pulida, un pulido en espejo. El detalle del bisel viene también lo que es pulido, un pulido en espejo. En la parte de atrás vamos a encontrar un hermoso grabado, en algunas partes viene cepillado o arenado, y en otras partes vemos aquí que es un pulido altamente reflectivo. Vamos a encontrar que es Alpina Star Timer, es un reloj hecho en Suiza. Es para 10 atmósferas o 100 metros. Vamos a encontrar sus índices, no vienen aplicados, únicamente vienen grabados. Tenemos hermosas manecillas tipo hoja, y vean qué bonito contrapeso tiene el segundero. Déjenme acercarlo. Aquí está a detalle. Un reloj muy bien detallado, aquí encontramos que es hecho en Suiza. Viene con un ligero domo, el cristal, el cristal es de zafiro. Vean el cepillado y los detalles que tiene aquí en pulido. Nos dicen que la pila llega a durar hasta 45 meses. Vamos a encontrar su correa de lona. Su hebilla viene firmada con el logo de Alpina, el mismo que está aquí. Encontramos que el color de su carátula o esfera es negra. Nos hace destacar muy bonito el logo de Alpina a las 12, abajo la fecha y de Genève. Y a las 6 encontramos Star Timer en color rojo. Veamos el LUM del reloj. Encontramos LUM en su manecilla de hora, de minuto, y en los índices de cada hora. Aquí lo podemos ver. Estamos viendo que el 9 y el 3 no tiene. Realmente no se caracteriza por tener un excelente LUM en este reloj. Únicamente lo que llega a perdurar más son sus manecillas. Vamos a verlo puesto en mi muñeca. Por cierto, hoy traigo el Loris Aquis. Al final voy a dejar también la imagen para que lo lleve directamente para ver la reseña de este reloj. Vamos a ponerlo. Aquí lo tenemos. Como les comentaba, es un tipo aviador o tipo flieger. Muy bonito. Aquí se ve lo ancho del reloj. Mi muñeca es de 18 centímetros. Pues muchas gracias. Por favor no olvides suscribirte. Activar la campana para que te lleguen los avisos de mis nuevos videos. Me está apareciendo aquí abajo lo que es mi Instagram. Ahí van a poder ver fotos de la colección de mis relojes. Y también aviso cuando voy a subir nuevos videos. Por favor no olvides darle like. Eso ayuda muchísimo al canal. Y como siempre les digo, hasta el próximo video. Hasta el próximo. ¡Gracias!